El hombre que resultó malherido después de ser baleado por unos gatilleros que rompieron en su hogar ubicado en la colonia Rubén Jaramillo, en la ciudad de Urapán, falleció en el hospital en el que era atendido, según la información obtenida por esta agencia de noticias. Como se recordará, el miércoles anterior, unos delincuentes con arma de fuego entraron a la fuerza a una vivienda de la calle Salvador Allende, el asentamiento arriba mencionado, y al tener en la mira a la víctima, le dispararon en repetidas ocasiones para enseguida salir del inmueble y escapar a bordo de un vehículo. Lo anterior fue dado a conocer a esta redacción por fuentes policíacas. Los elementos de la Policía Michoacán y de la Policía Municipal hicieron diversos recorridos con el objetivo de capturar a los homicidas, pero hasta el momento no hay detenciones relacionadas con el tema, confirmaron en este medio voces oficiales. La identidad de la víctima no fue revelada por los representantes de ley y el personal de la Fiscalía General del Estado Michoacán tiene la responsabilidad de las investigaciones. Los vecinos de la zona se quejaron ante esta redacción de la inseguridad que se vive ahí y que padecen en esa localidad. Por ello, urgieron al gobierno garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Informa para Red 113, Javier Magaña.